¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Tenemos aquí otro unboxing de DREAM! Primero vamos a empezar con Second Christmas, que tiene DREAM, Fruit Punch, Sweet Ass y no me acuerdo quién más. Vamos a quitarle aquí esto. Vamos a poner esto por aquí. Y si podemos abrir la caja, la dichosa caja, aquí está. Tenemos la cajita de... bueno, tenemos aquí la postcard de DREAM. Voy a ponerla por aquí. Tenemos ahí a las DREAM. Tenemos por aquí a mi Yaya y a las demás chicas. Que conforman esta Mini E-Girls, como diríamos ahora. Y entonces guardamos esto aquí. Tenemos los discos. Tenemos todito aquí. Y este disco solamente lo compré por DREAM. Si no hubiese sido por DREAM, lo hubiese dejado por ahí botado. Pero como tiene DREAM, pues me falta entonces comprarme el First Christmas, que tiene Fruit Punch y tiene... Ah, no me acuerdo quién más. Vamos a dejarlo por acá. No, me voy a dejarlo por acá. Y ahora venimos con Love Generation y con Pure. Son second hand, así que vamos a calmarnos un poquito los ojos. Este es Pure. Ahora vamos a dejar aquí un momentito las sorpresitas raras. Que aunque no funcionen, no importa. Y... Miren quién salieron. Soy feliz. Salieron Aya y salieron Ami. ¡Yay! Soy muy feliz. Me embarga la emoción. Eso como que sonaba demasiado... ¿Cómo se diría por ahí? Un momentito. Vamos a meter esto... Por aquí, que no se vaya a perder. Entonces, aquí estamos. Con... Pure. Si se puede... No se puede parar así. Se va a caer. Entonces, ahora vamos con... Love Generation. Que ahora mismo estoy buscando como demonio... Sacarlo. Yo creo que por aquí... Si tuviera uñas. Pero no, me las tuve que cortar. Así que no tengo uñas para poder abrir estas cosas. Entonces... Oye, pero vamos que te abrí. Sal. Sal. Aquí estamos. Love Generation. ¿Y quién me salió con Love Generation? ¿Y quién me salió con Love Generation? ¿Y quién me salió con Love Generation? Y ponemos esto como otra vez. Que no se nos vaya a poner porque estos discos son de colección. Lo guardamos. Y lo ponemos donde iba. Y seguimos abriendo. Seguimos abriendo cositas aquí. Que tenemos un montón de cositas. Ahora vamos con... ID. Yay. Si podemos abrirlo, claro está. Aquí estamos. ID. Vamos a sacarle las sorpresitas que hayan en el disco. Y vamos a sacarle las sorpresitas que hayan en el disco. Y tenemos aquí ID. También nos faltan más discos de Dream. Pero... Hay que elegir entre ahorrar para unas cosas o... Comprar toda la colección y después empezar a ahorrar para las cosas. Y yo estoy haciendo ambas a la vez. Y ahora vamos a entrar en lo que es... Dream Shizuka y Dancer's Party. Aquí tenemos otra versión de Peace Sunshine que ustedes saben que ya yo la tengo. Pero esta me la compré porque es la versión que tiene solamente la canción. Y me la compré porque esta es muy especial. Ahora vamos a ver dónde podemos sacar esta. La versión de Peace Sunshine, The Dream. Y ahora tenemos Dream Shizuka con Dancer's Party. Beautiful Name. Si podemos abrirlo. Esos pequeños sustos que anordan los discos a veces. Vamos a ver qué tenemos aquí. Peace Sunshine Acoustic Version. Que es Shizuka solamente. Recuerda, estos discos que tengo de Dancer's Party. Los tengo solamente porque es Shizuka. Si no, pues... No los hubiese comprado. La verdad. Estoy muy sincera con estas cosas así. Tenemos aquí a... Dreamer's Paradise. Que estoy buscando una forma de sacarlo. Dreamer's Paradise. Que voy a ser bien sincera. Este tipo de discos. Este tipo de carácter está como que medio... Difícil de manejar, pero... Es más barata para hacerla. Entonces aquí tenemos... ¿Es sorpresita? No, no es sorpresita. Dreamer's Paradise y Premium Tequila. Bueno chicos, eso fue todo en el día de hoy. De la colección de Dream. Dream Shizuka y Dance Earth Party. Vamos aquí... A poner todas nuestras cositas. Si les gustó el video, dale me gusta. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y compártelo con tus amistades. Y de una vez, compre la colección de Dream. Que está toda aquí. Ya en mis manos al menos. Gracias por vernos. Bye bye, mirosón.